¡Vamos, chicos! ¡Arriba! ¡Que nos esperan las termas de Río Hondo! ¡Adelante, adelante! Dos, una, vayan pasando. ¿No conocen las termas de Río Hondo? No, bueno. Yolanda, Yolanda Piñata. Yolanda. ¡Ah, bueno, se vino con la guitarra! Perfecto, adelante. Adelante, bueno. Bueno, chicos, en un rato salimos, ¿eh? Chicos, prepárense para las mejores vacaciones de sus vidas. ¡Ey, abuelito, ya que tiene la guitarra, ¿por qué no nos toca algo? ¿Abuelito? Yo no soy abuelo de nadie. Pero bueno, ya que insisten, respondiendo a gentiles pedidos de todos ustedes... Acá no se mueve nadie. ¿Qué le pasa? ¿Estás loco? ¿Qué pasa? Debajo de este micro hay una bomba. Como no aparezca mi hijo, volamos todos, que nadie se mueva. Escúchenme, abuelito, tranquilo, tranquilo. Yo no soy abuelo de nadie. Yo soy Fabio Milevich. Ay, no pude pegar un ojo en toda la noche. ¿Vos? No, yo tampoco. Por eso vine tan temprano a ver cómo estabas. No lo puedo creer, te juro, esto es lo único que nos faltaba, que nos pase. Bueno, no digas así, porque para nosotros es un bajón, pero bueno, vas a tener un hijo y lo tenés que esperar con alegría. ¿Cómo lo puedo esperar con alegría? Vos sos divina, sos muy buena. ¿Qué alegría puede ser esto en este momento? Esto es un error. Esto es un error. ¿Qué pasa? Que hubo uno llegar. Es un error. ¿A vos te dijo algo, Rosario? No, no me dijo nada, pero tenía una cara re fea. ¿Cómo me puede pasar esto a mí? Es un error. Las mejores universidades. Es un error. Bueno, no te preocupes, digamos. Quiero decir, vos te decís, no es un error, no es un error, pero algo hiciste vos también como para colaborar en que una persona esté embarazada. Algo de vos pusiste, ¿no? Qué mala suerte que tengo. Por Dios, qué mala suerte que tengo. Bueno, igual ahora ya está. Ya está, no pienses más en eso. Pensá que si Rosario iba a tener un hijo tuyo, vos te tenés que hacer cargo y eso es así. Ay, qué mala suerte que tengo, Dios. Qué mala suerte. Algo pasó, alguien me enguarichó, alguien me hizo algo, eso no me puede estar pasando en mí igual. No, 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 no. Me llamaron por lo que creo que me llamaron, ¿no? Sí, ¿vos estás seguro que Rosario está embarazada? Sí, te digo algo que me contaste con Poli. Eh, bueno, Melania se lo contó a Passarelli y, bueno, obviamente, Poli encontró el test de embarazo, no hay duda. No, pero no entiendo por qué no me lo cuenta a mí, o sea, no tiene sentido. Bueno, porque Rosario se dio cuenta que no te puede retener y lo resuelve de esta forma, nene, es así, es muy... ¿Cómo estás rey, chicos? Tenemos trabajo. La suerte que tengo. Dios, qué mala suerte que tengo. Le presento a Fabio Milevich. Milevich. ¿Por qué me suena Milevich? Milevich es el padre, ¿no, señor? Pero claro, es el padre, sí, sí, sí. Es el padre de Ronco. Exactamente. Bueno, no tienen buena relación, no se dirigen la palabra, no se ven. La última vez que Ronco vio al padre fue cuando tuvo que firmar la autorización para que el padre ingrese a un geriátrico. ¿Y cuál es la misión, señor? ¿Rescatarlo del geriátrico o nos vamos a la B, eh? No, 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 es mucho más compleja todavía. Este simpático viejecito quiere hacer volar por los aires un micro repleto de ancianos que acaba de secuestrar. Ah, está la tiza hasta el palo, o sea, está más loco que Ronco, o sea, quiere decir volar, quiere decir que... ¿Qué es eso? ¿Quiere dinero? No, exige la presencia del hijo. Caso contrario, estaría impuesto a cumplir con la amenaza. ¿Sí? Que no, que entonces tenemos que atraparlo, digamos, básicamente. Así es, exactamente. Así que, bueno, a trabajar, rápido, pónganse en acción. Sí. Hay mucha gente en peligro. Así será, señor. ¿Todo bien? ¿Todo bien, usted? Uy, ¿todo bien, hermano? Sí, sí, me corté, mamá, ya. Te das cuenta de todo, vos, eh. ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que todo el mundo se dé cuenta? No sé, espero que no se cuente, pero no quiero terminar en la calle. Bueno, como dijo él, hay mucha gente en peligro. Atento. Acá de jugar con avión, sí. Y, Archo, a ver, lo vi con estos dos ojitos. ¿Está bien? Estoy segura. Era un TENX de embarazo. Qué mala suerte que tengo. No puedo tener tanta mala suerte. Es un error para mí. Puede ser un error. Puede ser que hayas visto dos rayitas y había una. Porque esas cosas pasan, ¿no? Sí, 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 luego pasa muchísimo. Pero acá, justo, no. ¿Está bien? ¿No sabés lo que estaba Roxy? Estaba más mareada que Salteño en barco, Diego. Bueno, puede estar, no sé, con gastroenteritis. Puede tener algo que le cayó mal. Gastroenteritis, sí, debe ser. ¿Sabés lo que pasa? Que en este caso está del bombo. Diego Archo. Lo que sí no te peinés, ¿viste? Porque por ahí no es tan tuyo el Bepi. ¿De quién va a ser? Ah, no, no. A mí el chumerío no, no me va. No, no, no. A vos el chumerío te calza perfecto, así que ahora no te hagas. Contame, ¿de qué estás hablando? Bueno, a lo mejor, el pibe, el Juaco. ¿El pibe? ¿Que es de Juaco, mi amigo, mi hermano? Sí, tu hermano. ¿Cómo va a ser que...? Sofá lo vio a él y a Roxy hablando, cuchicheando juntitos extrañamente. ¿Qué tiene que ver que hable? No pueden hablar. Si pueden hablar, pero Roxy después se calentó con el pibe. Por algo habrá sido. ¿Qué te calentás? Dile a nada. Por algo se calentó. Y además no me gusta hablar de lo que no está. Buen día. Ah, yo irme a colgar una... De la ropa. ¡La ropa! ¡La ropa! ¡Voy! Ah, pero cada día peor esta chica. Bueno, por casa como andamos, ¿no? Qué caripela la tuya. ¿Qué pasa? Rosario está embarazada. No me diga. ¿Qué mal? Es un garrón. Para vos es un garrón, ¿no? Qué magia que no tiene nada que ver. ¿Cómo en qué sentido? Diego, ¿no estás pensando que Rosario y yo... Que yo... Que ella está... Diego, por favor. ¿Qué estás pensando? Pensé que éramos amigos. No sé, éramos amigos. Olvídate, olvídate. Olvídate, olvídate. Perdóname, olvídate lo que te dije. Olvídate. Olvídate. Estoy como loco con este tema. No, perdóname. No, está bien, te comprendo, pero por favor. No, pasa que Melania me dice... Perdóname, perdóname. No, está bien, está bien. Escuchá, ¿dónde vas? ¿Qué haces? Me voy a hablar con Rosario. Amiga, ¿por qué no le preguntaste ya más fácil? No quiero hablar más de Rosario, ¿me oís? Ok, te oigo. Puede ser que me hables bien, que estás de mal humor. No, te estoy hablando bien, pero buscá. Estamos tratando de encontrar ronco. Buscá. Estoy buscando, pero no es tan fácil. ¿Qué te pensás? Sí, dale. Si Bruno te dejó todo preparado. Ni me hagas acordar justamente porque me da bronca. Ah, confieso, ese chiquillo es más inteligente que yo. No digas la palabra chiquillo. ¿Esa que me recuerda chiquillo? Bueno, estás obsesionada. No estoy obsesionada. Me hace acordar cosas... Vení. Háblale. ¿Pero esto? Hola, ronco, ¿me oís? Siempre te ha dado miedo enamorarte, perdí locamente de mí, María. Pero veo que, bueno, el tiempo ha hecho que me capacites. No, no es eso. Ah, ¿no? Bueno, ¿en qué te puedo ayudar? Mira, te lo hago corta. Tu papá tiene secuestrado un colectivo lleno de ancianos y dice que si vos no vas a verlo, lo va a hacer explotar. ¿My father? ¿Are you crazy? My father is dead. My father is fucking dead. ¿Ok? ¿Vos está un geriátrico que es más o menos parecido para mí? Estaba. Ahora está ahí haciendo caconas y quiere que lo vayas a ver. Ah, pero mira vos. Así que yo tengo que ir a convencer a ese señor de que me haga una locura. Que haga la locura que quiera, María. Yo no tengo nada que ver con él. No te digas así, Ronco es tu papá. Mira, sinceramente, si me pedís que vayas a salvar tres viejitos indefensos en un río, voy. Pero a ese señor no lo conozco. Yo no lo conozco y no me interesa inmiscuirme en sus asuntos. Ay, Ronco puede morir un montón de ancianos que... inocentes. Escucha. Me encanta, donna suplicar. Me encanta. Lamentablemente, quiero decirle que Ronco se ha retirado, así que no va a poder ayudarlas. Y además quiero decirles que ese hombre ha complicado bastante la vida de mi hermano. Con lo cual yo le apoyo. Que no las ayude. Me parece perfecto. Bueno, no debe ser para tanto. No seas así. María, María. Vos no conocés absolutamente nada de mí. El día que me caía la pileta que estaba al acortador del césped, él estaba presente. Él me vio quemarme electrocutado y no fue capaz de sacarme. No hizo absolutamente nada porque no me quería. ¿Ok? Porque nunca me quiso y nunca se jugó por mí. Con lo cual, no me pidas absolutamente nada porque no lo voy a hacer, ¿tá? Bueno, pero aunque sea solo por mí. Ángel. Hola, Ángel. Soy María. Lamentablemente, Ángel se ha ido. Así que es una lástima. Pero van a tener que solucionar el tema solas. Bye, bye. Suerte. Chao. Ya está. ¿Qué hacemos? Ay, Diego. Hola. Qué sorpresa. Hola. Si la está buscando María, María no está... No, te vengo a buscar a vos. Quiero que hablemos. ¿A mí? Sí. Ah, bueno. ¿En qué te puedo ayudar? Pasa. ¿Vas a tener un hijo mío? ¿Qué? ¿Estás embarazada de mí? ¿Estás embarazada? Ay, Diego, por favor. ¿De dónde sacaste semejante cosa? Encontraron un test de embarazo que dio positivo adentro de tu cartera, Rosario. ¿Estás embarazada o no? ¿De quién va a ser? No puedo creer. Esto seguramente lo hicieron las chicas. En la central me anduvieron revisando las cosas. ¿Y si estuviese embarazada, qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? No me digas así. Es una locura que me estás cargando. Por favor, te lo pido. Tranquilízate y decime la verdad. Por favor. Bueno, sí. Estoy embarazada, Diego. ¡Dios! ¡Dios! No me pensabas decir nada. ¿Para qué querías que te diga? Para que reaccionaras así, como si hubiese sido la peor noticia que te dieron en tu vida. No, no, para no llores. No fue una noticia fuerte. Es eso nada más. Pero no me digas que es la peor noticia. Por favor, te lo pido. No me vas a sentir mal. Diego, no te preocupes porque yo no te voy a retener ni con esto ni con nada. Quedate tranquilo que... No, pero hablemos. No me digas de retener. No, no, no quiero. No quiero que... Siga creciendo tu vida. Diego, ya está. Quedate con María. Casate con María. Tené hijos con María. Hacé tu vida feliz con María. Yo me voy a encargar de mi bebé. Voy a... No te voy a pedir ni plata, ni el apellido, ni nada. Quedate tranquilo. No hables feo. No hables así. Por favor, tranquilicemos. No los dos se hablemos tranquilos. Te estoy diciendo lo que siento y no quiero hablar más con vos. ¿Por qué me decís esto? Me quiero quedar sola. Entendéme a mí también. Por favor, dale. No quiero hablar más con vos. Andate. No seas mala. ¡Andate! ¿Quién está a cargo del operativo? Yo. Hola. ¿Ustedes quiénes son? Somos los únicos. Ya no estás más a cargo. Estoy yo a cargo. ¿Ok? ¿Sí? Vas a hacer todo lo que yo te diga. Sárate la gorra. Está así. Nos hacemos cargo a nosotros. No te preocupes que nos pasa nada. La idea es preocuparte porque podemos hacer cualquier cosa. Es un chiste de él. Es un chiste de loco. Todo tranquilo. Todo tranquilo. Ok. Se les acabó el tiempo. Tráigan a mi ronquetito o hago volar todo. Hey, Rubén. Yo no. Yo no. Yo no. Yo no. No, no, no. Ay, se te quiero decir. No, no, no. Es importante esto. Es importante. Ey, ey, ey. Ponéntale delante que eso me escove. ¿Qué te pasa? Che, se te acabó el tiempo a vos. O sea, ya está. Ya está. No tenés salida. ¿Qué haces? Rubén. 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 No es mi escudo. Rubén. No, no, no. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Voy a dejar el arma así podemos hablar. Dejo el arma acá. Ahí está. Voy. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Solamente porque sos una pebeta muy rica. Sí, por eso. Muy rica. Sí, pebeta muy rica. Tenía que ser Milevich. Pero como me vuelvan a joder, oíme, eh, hasta que no venga mi ronquetito, no pienso liberar a nadie. Está bien, está bien. Yo soy amiga de su hijo, ¿sí? Ajá. Puedo hablar con él. Está bien, está bien. Pero como sea una trampa te mato, ¿oíste? Te mato. Sí, pero no es una trampa. No es una trampa, no es una trampa. Vengo en son de paz. Escuchame una cosa. Vos mucha piel de elefante, piel de elefante, pero le tenés miedo a la bola. ¿Qué te pasa? No, no sé, me siento raro hoy. No, no, no me siento como siempre. Me siento raro. Permítimelo. Aquí central, ¿me copian? ¿Qué está pasando? En Monterrey, acá, acá estamos. Lo que pasa es que el viejo está más loco que el hijo. ¿Quién está negociando? María, pero si no fuese por el agente Jai, ya estaría resuelto. Yo, yo, yo se lo voy a explicar, jefe, cuando nos veamos. Se echó atrás cuando empezó la balacera. No, nene. ¿Qué pasa, Hugo? No sé, me siento distinto, no sé, me siento, me siento diferente. Cuando me pegan las balas también siento, tengo sentimiento, nada más, jefe. Después se lo explico. Perdón, yo, más que nadie, sé que Rubén últimamente está rey loco, pero ya que le tenga miedo a las balas no lo puedo creer, si no le hace nada. Es que no, seguramente debe haber sido un plan de Axel, fue cruzado, el nene se puso en el medio, se dio cuenta que no iba a funcionar. Ya sabemos lo que a mi casa es que se hace. Ya tendremos oportunidad de analizar la situación. Ahora, lo importante es concentrarnos en María y actuar si en eso es algo. ¿Así que sos amiga de mi hijo o vos? Bueno, amiga, amiga, lo que se dice amiga, más que nada soy enemiga. Lo que pasa es que vio que es como dos caras de la misma moneda, ¿no? Amigos, enemigos, qué sé yo. Ay, del amor al odio hay un paso, porque te quiero te aporreo. Y yo, más que nada, yo lo quiero, lo quiero a Ronco bastante, lo que pasa es que también lo aporreo. O sea, siempre que lo veo, trato de aporrarlo lo más posible. Bueno, nena, ¿y si dejás de hablar y me lo traés, entonces? Sí, lo que pasa es que vio cómo es Ronco, no es terco como una mula encaprichada. Qué lástima, qué lástima. Entonces, estos viejos van a morir como mocos. No, 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 no va a morir nadie, no va a morir nadie, porque mientras tanto por ahí nos podemos ir comunicando con él, ¿quieres? Eh, eh, chamando. Sí, está no hizo, me voy a tocar la cucaracha. Poblito, ¿tenés a Ronco? Ahí lo pongo. Ronco, ¿me escuchás? ¿Qué quieren ahora? María quiere hablarte. Eh, mirá, necesito que hables con una persona. Te la paso. Esto se llama cucaracha, no es una cucaracha de las que caminan, qué sé yo, sino que es... Vos te la pones en el oído, ahí está, ahí lo escuchás, a tu hijo. Ronquetito. Sobón, dime. Papá, mil veces te dije que no me digas Ronquetito. Bueno, dime, hace como ocho años que no nos vemos y lo primero que haces es reprocharme delante de toda la gente. Vergüenza debería darte. Ah, vergüenza. Vergüenza es lo que vos te olvidaste hace muchos años, ¿sí? Pero a vos te parece un momento para sacar los trapitos al sol. No, tenés razón, no lo saquemos más. Volvete al geriátrico. Entonces venía a verme. Mi loco. Entonces hago volar este micro con la piba incluida que me cae fenómeno. Gracias. Hace lo que quieras, como siempre. Eh, Ronco, dime una cosa, ¿por qué no paramos con el pase de facturas que las cosas se solucionan hablando? María, por favor, vos no entendés, así que no te metas, ¿ah? ¿Qué? ¿Que no entiendo? Entiendo perfectamente, porque a mí papá me abandonó y no tengo la oportunidad de mirarlo a los ojos y decirle lo que siento. Vos sí tenés la oportunidad, así que ¿por qué no te ponen la pila? Ponete media pila, Ronco, media pila ponete. Ahí está, ahí está. Escuchale a la piba que es un fenómeno, Ronco. Dale, Ronquetito, dimemos las perezas y empecemos todo de nuevo, ¿eh? No me digas Ronquetito, ya te lo dije menos delante de María. No, igual por mí ni se preocupen, eh, que los de afuera somos de palo. Te la hago corta. Si no venís en 15 minutos, hago volar todo con la piba incluida que me cae en el nombre. Le haces algo a María y te juro que te mato. ¡Ey, papá! Ronco, el asunto está en tus manos. ¿Qué pensás hacer? Pero ¿cómo pudiste pensar que el padre de esa criatura era yo? No me conocés en nada, ¿eh? Bueno, ya está, está bien, tenés razón, te pedí perdón. Bueno, lo que pasa es que yo siempre que sigo están como hablando despacito, están como... Bueno, pero yo te expliqué, ya te expliqué cómo hacés. ¿Cómo te pusiste? ¿Dónde te hiciste la cabeza? Vení, vení, hagamos una pase, vení. Bueno, un besito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada. Dale, decime. No, nada, nada, que me fui a vosotros, Rosario, ya te pedí perdón, ya está. Sí, ya está, pero, pero... No quiero que sigamos. Vamos a ver una pinta. No, no quiero que terminemos la relación. ¿Es por Axel? No. Es por Axel, ¿no? No, 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 no. ¿Te llenó la cabeza? No, Axel no me llenó la cabeza. ¿Estás pensando en él? No, no, vos es culpable. ¿Verezco que seas sincera conmigo? Sé sincera conmigo. No, es verdad, te merecés que seas sincera con vos y... Bueno, ¿pensás en Axel? No, yo te quiero, pero nada, podemos ser amigos. Bueno. Yo no me merezco esto. Yo no me merezco esto. Vos estás cometiendo un error gigante, ¿sabés? Gigante. Está ahí, tranquilo, tranquilo, porque ya prácticamente lo tenemos. Una conversación más, una conversación menos. La sacamos. Che, mi Levi, mi Levi, escúchame. Entregue alarma que te regalamos un viaje a Córdoba. Te vas con la gente de... Se está riendo. ¡No! ¡No, no, no! ¡Para, pará, pará, man! ¿Qué es vos que te asustás tanto? Tenés piel de elefante. ¿Qué te pasa? No sé, no sé, hoy me siento distinto. Me siento especial, como que no quiero recibir balas hoy, ¿sabés? Bueno, Rubén, ¿sabés qué pasa? Trabajás de eso vos. ¡Eh! Se acabó el tiempo. Que mi hijo pague la cuenta. Tranquilo, tranquilo, Milevich, va a venir. Tranquédese tranquilo, que en un ratito nada más va a venir. Me están mintiendo. No, no le estoy mintiendo. Le juro que va a venir porque gusta mucho de mí. Ay, mirá, nunca pensé que me iba a alegrar tanto de verlo. Vine despacito, pero está bien. Acá estoy, papá. Ronquetito sos vos, mene. No me digas ronquetito, ronco, papá, ronco. Mirá el papelón que me estás haciendo pasar. Yo no soy un mene, ¿eh? Para mí siempre vas a ser mi piel. Mi mene, ronquetito. Mi piel, papi, bien. Te acordás un poquito tarde, ¿no? Yo me quedé sin papá después que me caí de la pileta. A mí me quedé sin papá. Por más que estabas presente no existías. No exististe, papá. ¿O no te acordás que te decía, me sale un chispa del cuerpo, me está creciendo el pelo rojo, papá, ayúdame? ¿No te acordás cuando electrocuteé a Dani? ¿Te acordás o no? Sí, me acuerdo. ¿Y qué hiciste? Nada, absolutamente nada. Me mandabas al cuarto. No eras capaz de dar un abrazo, absolutamente nada. ¿Cómo te iba a dar un abrazo? ¿Cómo te iba a dar un abrazo? Te salía un chispa del cuerpo. ¿Cómo te iba a abrazar? ¿Por qué no me abrazabas como mamá que te ponía guantes de goma? Mamá, mamá. Yo estaba muy ocupado, mire. Estaba muy ocupado. Mucho estrés, ¿entendés? Yo era un pibe canchero, papá. Tenía el pelo láceo. Los chicos me decían canchero. Mirá qué facha. Mirá, ron. Me decían ron. Mirá lo que soy ahora. Mirá lo que soy ahora. Y vos no me dejás tu opción. Conozco un mano santa en Chiviricó. Vá, vá, vá. Vení, vení. Te va a curar. Te va a sacar. Posta, posta. Ya es tarde, papá. Ya no hay tiempo. ¿Ok? Ya estoy jugado. Ya fue. Olvidaste. No me vas a perdonar. Dame el abrazo que tienes. Electro, gustame todo. Electro, gustame todo. No me importa. Vení, vení. Veamos el abrazo y terminemos con esta noche. ¿Qué tal? Lo quiero muerto hoy mismo. Y dame un nombre, a lo mejor te puedo ayudar. Axel Echeverry, ¿qué va a ser? Hoy mismo quiero que lo maten. Quiero que estos hombres lo maten. Primero que lo hagan sufrir. Mucho, mucho. Y después que lo maten. ¿Qué pasó ahora? No importa qué pasó. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto cuesta? Decime cuando no importa la plata. No, se trata de dinero, nene. Hay movimientos en la federal y yo me tengo que guardar un poco. Y vos también te tenés que guardar. Vení de matar a Violeta. Tranquilo, tiempo al tiempo, Ferragú. No tengo tiempo. No tengo. Quiero arruinar hoy mismo, Osoria. Si vos querés arruinar a alguien, lo peor que podés hacer es matarlo. No, no te estaría interpretando. No sé, digo que por ahí... Hay maneras más elegantes de arruinar a alguien sin asuciarte las manos. ¿Ah, sí? ¿Y cómo sería eso? Me gusta cuando te pones así, inspirado, ¿eh? A ver, contame, dale. Mi inspiración tiene un precio. Sí, ya sé que tiene un precio. Todo en vos tiene un precio. Vos no te preocupes. Si a mí me sirve lo que vos me haces decir, yo te lo voy a pagar. A ver, ¿cuál sería el plan? Contame. María, por favor, actualizame la situación. Ronco y el papá ya están hablando. Parece que se solucionó todo. Mientras no se maten a tiro, suficiente. Dale, dale, Ronquetito. Afloja, afloja. Sí, dame un abrazo. Dame, dame. No te voy a dar un abrazo, papá. No te voy a dar un abrazo. Un abrazo tiene que ver con el afecto, con tener ganas. Yo no tengo ganas. Yo podría haber sido un buen tipo, ¿entendés? Que con estas manos podría haber salvado gente. En vez de matarla, podría haber salvado gente. Tenés razón, vos tenés razón. Yo tal vez no tenga derecho a nada, pero sos mi nene. Y no quiero perderte para llenar. Esto es lo que yo quería, carajo. Ay, me quiero morir, que estoy llorando. Esto era lo único que yo quería, ¿eh? Miren a mi nene, mírenlo, ¿eh? Misión cumplida, Monterrey. El caso está resuelto. Bien hecho. En cuanto puedan, liberen a los rehenes. Vamos, vamos. Acá estamos. Vamos, papá. Dale, vamos, vamos. Qué ruedas. Menos mal que te dio a vos que no... ¿Qué fue eso? No, 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 no. Chico, está abierto. ¿Qué pasa, Monterrey? Monterrey, pido a una moraza que le dieron a Rubén. ¿Rubén? Ay, nene, por Dios, no. Pero no entiendo, ¿y su piel? Señor, Hague perdió su don. ¿Qué? ¿Por qué sangra? ¿Qué pasa, Alcén? ¡Ey, comunes! Les debo una, ¿eh? Es inadmisible que se me haya ocultado una información así, Hugo. La vida de Rubén estuvo en serio peligro. Señor, el proyectil entró y salió. No afectó a ningún órgano vital, gracias a Dios. Bueno, de casualidad no fue una desgracia. Está bien, cometimos un error. Ocultamos información. Pero el nene tenía miedo de dejar de ser un único. Señor, perdón. No, primero que es Rubén. No es Rubén, nunca se lo aprende. Y segundo, yo quería saber qué es lo que va a hacer con él ahora que no tiene su don. Si es que lo va a fletar. ¿Qué decías? ¿Qué, qué, qué? Lo va a echar, qué es lo que va a hacer. Ah, sí, 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 sí. No, 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 no. Pero va duro todavía. Para tomar una decisión hay que ver en qué circunstancias sucedió todo. Hacer un estudio y demás, ¿eh? Pero lo que no voy a admitir es que se me haya ocultado un secreto tan importante. Ah, entonces, señor, discúlpeme, pero necesito tener una charla con usted. Ah, sí, vamos, vamos a ver. Sí. Ay, Dios. Che, Uli, hay una cosa. Yo sé que estoy separada de Rubén y que lo detesto con toda mi alma, pero igual estoy preocupada. ¿No se te ocurre nada para Sara? Tengo una idea. Así como perdió el don, es un poco loca, pero quizás desresultado. Resultado. ¿Eh? Pará, ¿qué ir? No es tan fácil, Hugo. El nene lo hubiese hecho un poquito más rápido, perdóname. No me chicanes, con eso no me provoque, no seas malo. ¿Estás segura que Monterrey no se va a enterar de todo esto, no? No, no, porque yo aislé su terminal a menos que alguien se meta en el medio. ¿Y lo podés hacer con pollo o con carne? Son 40 minutos de horno. Pero bien fuerte, en dos minutos, ¿no? Poli, ¿sabes qué Monterrey me pidió si me enviabas los últimos 10 casos para que los pueda estudiar? No te jodes. Ah, no, te los mando ya. ¿Verdad? Buenísimo. ¿En qué estaban ustedes? En un caso. ¿En qué caso? Es un caso de piel seca. Ay, no entiendo nada. No, tengo un problema de piel seca. Estamos viendo por internet a ver si podemos averiguar, conseguir algún especialista. Es como si fuese el hombre de la Atlántida y estuviese yo en el desierto de Atacama. Ay, qué divino. Pobre. No, bueno, vos no tenés ese problema, digamos. No, me cuido un montón, ¿eh? Sí, ve, permiso, ¿eh? Eso es una cera, ¿eh? Ay, gracias. ¿Puedes pasarme algo? Bueno, permiso, ¿eh? Te lo mandé ya. Calé tranquila, Brigitte. Va. Estafamos. Sí, estafamos, pero ahora contame una parte que no entendí. Como que... Puede ser, sentí en un momento como que le digas... Como onda, no sé. Como que le hiciste... ¿No? Estás chiflada, nena. ¿Qué te pasa? Ah, no, bueno, no, no. Sigamos trabajando. Está bien. Listo, seguimos trabajando. Imposible. ¿Imposible? ¿Conseguirme pregunta o estás diciendo imposible rotunda? Mi voto es no positivo. Ah. 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 Ah, no sé qué haces, Rosario. Sí, no, me estaba yendo, pasé a lavarme las manos y... No, este... ¿Vos estás a quedar a esperar a Diego? Sí, no, no, a esperar a Diego no, me voy a quedar a trabajar. ¿Estás bien? Estoy llorando. ¿Estás llorando? No, no, ¿por qué voy a llorar? ¿De qué? Ah, bueno, qué sé yo, a lo mejor... La noticia, no sé, te enteraste de... Sí, algo me llevó, me enteré un poquito. Y te felicito. Gracias, igual... No es el mejor momento como para tener un bebé, ¿no? Pero siempre son bienvenidos. Seguramente Diego va a ser un padre maravilloso y... Sí, el mejor, seguro. Igual yo no voy a mezclar las cosas y eso te lo quería aclarar. Mira, no entiendo qué. Que Diego va a ser el padre del bebé. Pero él te amó, sí. Yo no me voy a meter en el medio entre ustedes. No le voy a negar que fue como un baldazo a agua fría, porque... No lo puedo entender. Fue una vez, una vez. Es mala suerte. Yo sé que un hijo no es mala suerte, es una bendición. Y no quiero estar hablando de temas íntimos con usted. Perdóname. Pero entiéndame también a mí. Igual lo que le quería decir es que yo quiero seguir siendo parte de esta brigada. Bueno. Vamos a ver, voy a tener que pedir autorización. De más hasta decirte que... Supongo que entendés lo difícil, lo difícil que es ser padre y agente a la vez. Sí, sí, sí. Bueno, pero no me queda otra. Igual ahora Rosario está enojada conmigo, no quiere saber nada, no quiere que participe, porque está despechada. Es la realidad y yo sé que va a rever su postura. Y si ese hijo es mío, yo quiero estar. Sabia decisión, me parece muy bien. Pero no es eso lo que me preocupa en realidad. De todo esto. ¿Qué? María. Hablo de María. ¿Qué lugar ocupa María? ¿Dónde queda María? A María la amo para siempre. No cambia eso. Mirá, los sentimientos que haya entre Diego y yo no importan ahora. Eso no importa, ya está. Ya pasó. No, al contrario, María. La verdad que yo me di cuenta en todo este tiempo que él te ama profundamente a vos. Y negarlo me lastima muchísimo más. Bueno, pero ahora la situación es diferente. Vos tenés que pensar en otra cosa. ¿Por qué? Porque estoy embarazada, no. Al contrario, necesito un hombre que me ame, que me cuide, que me proteja. Este, no, necesito sentirme mal. Necesito sentirme digna. Poder mirarme al espejo y sentirme con dignidad. ¿No? Que es importante sentirse digna. ¿No te parece? Si hay un amor imposible, ese es María. Nos costó mucho llegar a donde estamos. Llegar a estar así, juntos y bien. Yo voy a cuidar a mi hijo, voy a estar como le dije, voy a ser un padre presente. Pero no voy a sacrificar al amor de mi vida por su madre. Mi lugar y mi corazón están al lado de María. Y eso no lo voy a negociar. ¿Y María qué piensa? Por lo respecto. Bueno, me voy y... ¿Estás bien, Rosario? Rosario, no. ¿Querés que no? No, 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 es que a veces me dan como náuseas que me generan como un mareo y... Sabes que cuando voy sola por la calle me hace sentir como con un poquito de miedo. Pero bueno, las mujeres somos así, nos volvemos fuertes de repente. Pero me vienen y me van. Mejor me voy. ¿Por qué? Acordate lo que te dije porque te lo dije de verdad. Diego, Diego es tuyo y te lo donaste en una ley. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Hola. ¿Qué haces? Bien. Gracias. ¿Por? Por... Por vos, porque sos muy hermosa. Gracias por venir. Gracias a vos por invitarme. Lo único que espero es no arrepentirme. Yo dudo que te arrepienta. Bueno. Te tomo la palabra entonces. Echadme una cosa. ¿Empezamos de cero? No se puede empezar de cero, algo que nunca terminó. Ay, Dios. Bueno, otra vez por acá. ¿Qué vas a hacer otra vez? ¿El cuento que te olvidaste algo? ¿O venís a dejar algo tirado por ahí para que Melania lo vea y haga esparcir algún rumor en especial? Ay, Joaquín, Joaquín, vos encargabate del análisis falso que te pedí. Sí, no hay problema con eso. Bien. Ahora yo me preocupo por otra cosa, ¿no? A ver. ¿Qué vas a hacer, digo, con esta mentira de tu embarazo de acá un par de meses, no? No, no. Con la pancita. No, no. Un par de meses es mucho tiempo. Bueno, vos sabrás. Ahora sí quiero que sepas que todo este cuento tuyo me está costando que Sofía se vaya corriendo a los brazos de Axel. ¡Ah! No me digas que Sofía sospecha que vos podés... El par... No te puedo creer la imaginación que tiene. Es de locos. Es de locos. De locos. Sí, Dios mío. Igualmente me estoy ocupando de solucionar ese problema, ¿no? Hoy estuve en el departamento de Axel. ¿Qué hiciste? Digamos que la justicia es lenta, ¿no? Pero llega. Siempre llega. Es que me parece que se va a pasar la comida. Ah, no tengo hambre. Saltá un poco. A ver, decía. ¿Eh? No pasa nada. Es otra puerta. No preocupes, policía. Es otra puerta. ¡Abran, policía! Mira, no, no. Ahí va. ¿Qué pasó? Tenemos una orden de allanamiento. Rosera. ¿Eh? Una orden de allanamiento. Qué barba. ¿Por qué sería esto? Recibimos una denuncia anónima. Está todo muy bien explicado ahí en el... Acá está el arma, señor. ¿Qué arma? Esa arma no es mía, ¿eh? No. Era lo que estábamos buscando. Confirmado. Espóselo, por favor. ¿Qué? ¿Qué? Tiene derecho a guardar silencio, a llamar a un abogado. Está detenido por el homicidio de Violeta Murano. Hola. Hola. Te estuve llamando. Ya sé. No me atendiste. Te amo. Yo también te amo. Mucho te amo. Yo también mucho. Me voy a hacer cargo del bebé en todas las formas. Pero no va a cambiar nada entre nosotros. Vamos a estar juntos, vamos a ser felices. Sí, va a cambiar. Es imposible que no cambie nada. No, no digas eso. Sí, es verdad. Es así. Bueno, si nos amamos como decimos, lo vamos a poder pasar como pasamos todos. No estamos hablando de amor ahora igual. No. No. ¿Y de qué estamos hablando entonces? De que vas a tener un hijo. Y de que tenés que estar con él. Eso es así. Yo no tuve a mi papá y crecí sin él y me parece horrible. No, no puedo pensarlo de otra manera. Y no alcanza con que vos lo quieras y le des plata y sepas que está bien y todo. Tenés que estar con él todas las mañanas, todos los días. Y sería injusto que te pierdas de eso. Y sería injusto que tu hijo se pierda de tener un papá como vos. Sos hermosa, te amo tanto, ¿no sabés? Yo sé lo que sufriste. Pero voy a estar con mi hijo. Una cosa no quita la otra. No es todo blanco o negro. Es que para mí sí es todo blanco y negro. Es mi historia, no sé pensar de otra manera. No, es nuestra historia. No podemos estar pensando en la felicidad de los demás siempre. Una vez pensemos en la nuestra, si no es muy injusto, si no la vida no tiene sentido. ¿Sabés qué le voy a enseñar a mi hijo cuando crezca? Que pase lo que pase, tiene que estar con el amor de su vida. Por favor, te pido, no me alejes de vos. ¿Pero qué te hace pensar a vos que Diego va a ir corriendo a tus brazos? Digo, vos ya lo habilitaste para que vaya con María, ¿no? Ay, Joaquín, me extraña realmente. No, bueno, pero ¿qué te hace pensar que Diego va a dejar todo? Diego va a comprometerse con esa criatura que vos tenés en tu vientre. No, Diego no. Diego no porque es muy inteligente, lo sabés. Pero María, ay, pobrecita, ¿no? No puedo. Te lamento, pero no puedo. Vos tenés que estar con Rosario y con tu hijo, es así. Y si decidís que no sea así, no va a ser por mi culpa. Yo no puedo ser distinta. Metí la pata más de una vez, lo sé. Pero yo nunca te olvidé. Porque eres de esas cosas. Alfredo Monterrey no es el caballero blanco que todo el mundo cree. Guarda un secreto terrible. Una hija la que abandonó. Pero esa hija es una de sus agentes. María Soledad Marino. Lidio tiene María. ¿Cómo? ¿Cómo que tiene María? No sé, no sé, no sé. Y para peor, Lidio sabe que es mi hija. ¡Cállate quieto! ¡Cállate quieto! ¡Cállate quieto, Nini! ¡Quieto! ¡Qué de la madre, mamá! Que te calmes, que te calmes. ¿Qué? Está todo bien. Eso que, bueno, por Dios, lo llamamos nosotros. ¿Estás seguro que nos voy a decir? Porque es una bomba. Hace mucho tiempo Monterrey mató a un hijo en un operativo. Y desde ese momento no pego un ojo esperando vengarme. Pensamos que con una descarga el mismo voltaje se revierte todo y vos recuperás tu don, ¿entendés? Bueno, yo también puedo dejarte frito con mi pollo, ¿está? Con lo cual sería para mí lo mismo. Sí. ¡Ronco! A ver, ¿y cómo puedo saber yo que nos escapó un tiro con Violeta y te pasó lo mismo? A ver, decímelo. ¿Estás hablando en serio? ¿Le apuntaste con un arma en la cabeza, Joaquín, o no? No, sí, pero no, no. Porque estaba nervioso. ¿Qué te pasa? Ah, o sea que si alguien se lleva mal como vos, tienen que estar con chalé con tíbalas. Ah. Hey, Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? ¡Ay, Rubén! ¡Nene! ¡Nene! ¡Ay, está bien! ¡Nene! ¡Mi amor! ¡Digo, Rubén! Dormí, dormí, querida. Que cuando te despiertes, vas a tener una gran sorpresa. ¡María! 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 ¡Salga! ¡Déjame! ¡María! ¡Libio, ¿qué le hiciste? ¡Lamala! ¡Lamate! ¡Lamate! ¡Vaos! ¡Latana! ¡Ay, todos los papis se ponen así! ¡Ay, no rompes el corazón! ¡No rompes el corazón! ¡No rompes el corazón!